Así va la reincorporación, un informativo de Prensa Rural. Titulares Encuentro de reincorporación en el suroriente colombiano Se celebrará un dos años de la firma del Acuerdo de Paz Se estrena documental sobre mujeres farianas En Villavicencio se realizó el Encuentro Regional Suroriental de Reincorporación que reunió delegaciones de los espacios territoriales y nuevos asentamientos de los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo en un diálogo sobre el proceso de reincorporación Lo que queremos ver ya es lo de la reincorporación porque de hecho eso es lo que estamos buscando y eso es lo que le da fuerza y pie para que esto siga avanzando En el evento se realizó un intercambio con la Misión de Verificación de Naciones Unidas y funcionarios del Estado a nivel nacional y regional quienes tomaron nota de las dificultades, retos y propuestas del colectivo en proceso de reincorporación Se celebraron dos años de la firma del Acuerdo de Paz En el Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá se conmemoró el segundo aniversario de la firma del Acuerdo de La Habana que significó el fin de 52 años de conflicto armado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC Al evento asistieron diversas personalidades que resaltaron la importancia y trascendencia del acuerdo No obstante, brilló por su ausencia el gobierno del presidente Iván Duque El pasado 26 de noviembre fue estrenado el documental Mujeres Farianas, Adiós a la Guerra realizado por exguerrilleras con el propósito de narrar sus historias de vida a través del cine El audiovisual fue gestado por Mujeres Farianas del Espacio Territorial de Icononso, Tolima con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno de Canadá Así va la reincorporación Un informativo de Prensa Dural